¡Muy bien chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos entonces a una nueva cátedra mi gente Y ahora tenemos una partida acá en medalla inmortal Voy a first piquear a mi héroe, voy a first piquear Estoy pensando en jugar con una lunita Lo vamos a first piquear ya ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente! El día de hoy te voy a enseñar a cómo crearte una cuenta en Ultra Casino Donde yo ya me estoy forrando bien riquito ¡Eso sí mi gentita! ¡Tuve mucha suerte! Si tú también quieres jugar tu rico casinito, blackjack, pingacho o tu ruletita en vivo y en directo con personas reales O quizá quieres jugar tu rico tragamoneditas, el juego de Thor, el que me da siempre billetito Registrarte ahora mismo en ultracasino.com Hay una variedad de juegos tanto en casino como en tragamonedas para tu elección Crea tu cuenta ahora mismo en ultracasino.com Utiliza mi link, lo único que tienes que hacer es crear tu cuentita Y depositas 100 lucitas para recibir 20 soles totalmente gratis Sí, 20 soles totalmente gratis para que te compres tu pollito a la brasa O lo utilices, ya tú sabes dónde ¡Ay, qué riquito! Y también podrás participar por varios sorteos Este fin de mes, entre toda la people que se registre y deposite sus 100 lucas También podrás participar por una PC Gamer Así que, ¿qué esperas, manito? Crea tu cuenta ahora mismo Importante, chicos, utilizar el link que dejaré en la descripción de este video o en los comentarios Caso contrario, tu participación no será válida También enviarme a mi página de Facebook un screenshot y tu correo Indicándome que ya te registraste e hiciste el depósito Ya sabes, ultracasino.com, el casino de los más gozos Recuerda, apostar de manera responsable y que solo es permitido para mayores de 18 años A ver, vale, vamos a fripicar acá a la luna, chicos Voy a comprar mi propio guard, lo voy a ir a plantar A ver, veamos acá Quiero ver qué cambios le han hecho, quizás significativos Sí, sí sé lo del tema del shard, chicos Que cada vez que el lucen beam le cae a alguien A la luna le aumenta ataque Que también funciona con el ulti, por cierto Así que, normal Quiero ver por ahí quizás algún otro cambio A ver, ahora es global radius en de noche Bueno, está más reescalado De 5 a 15 a 35 Bueno, land nerfea un poco el daño Definitivamente, acá De 35 a 28 básicamente Y el tema de los talentos Siguen siendo los mismos No veo algún cambio Mini stun Reducción de daño Luz en beam mini stun Eso me gusta Eclipse cooldown Luz en beam cooldown Bueno, el talento sigue siendo lo mismo Ok Vale Para esta ocasión entonces voy a First piquear a este héroe Lo que voy a hacer es salir en A ver, cómo salimos Esto, esto Slark Va, joder Un slark Molestoso héroe A la mierda Tienen héroes muy fuertes para tinfa Y estos huevones Me da miedo Hay un mars Que te focusea Con el ulti Hay un tiny Que también te quema El slark que viene Y te remata Esta partida Vamos a tener que sacar BKB en algún punto Si o si Si o si Manta también Ah, si Manta porque hay un Batrider A ver Ya Yo he first piqueado Con el punto de que me encontré Para que sea más complicada La partida Ya Ahora Quiero ver Que tan bien mi equipo Está piqueando Ya que Ellos al Ver sus héroes Pues probablemente tengan Cierta ventaja Vemos a un boy de spirit ¿Cuál ha sido el last pick? Ni idea Cuál ha sido el last pick Pero veamos a un boy de spirit Contra tiny Snap Bueno No me gustó mucho este pick Del boy de spirit Podría haber piqué algo mejor Pero bueno Al menos tenemos una tinfa Y acá Tenemos a un A un este también Offlaner A un Al dinosaurio Lo voy a decir Al dinosaurio Y tenemos a Salimos a toque Los citas lo compro después Quiero colocar el guard Lo primero que quiero hacer Es colocar el guard Shaker y Disruptor Ya Hasta que el slar No tenga BKB Si lo podemos matar Ven O sea Al menos tenemos estos héroes De stun Iniciación Así que Vale la pena por ahí Acá Lo que quiero es colocar El guard aquí Probablemente Lo voy a colocar aquí Nomás Lo voy a colocar aquí Aquí lo voy a colocar Vale Lo más rápido posible Listo Ok Items Esto No sé si es un Mars Off Un Batrider Off Yo Deduzco De que si Ok El Mars Es off No sé si comprar aquí Unas sticks Creo que eventualmente Voy a comprar sticks Aunque el Mars Siempre va a farmear Con su segunda Acá Mira No tiene war Solo está yendo a tantear Ok Entonces vamos a salir Con tangos Mira ahí Sticks Una Pre-Raven Y así voy a salir Vale Vamos a salir así Chicos Tenen cuidado aquí No han plantado su war todavía Ahí tiene el war Están solo tanteando Acá hay tres Vaya Pueden robar una Vaya Pueden robar una What the fuck Rob en runa Rob en runa Ni cagando Dejas esa runa Ya 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 Nos quitan Tres runas Nos van a ganar Lo más probable Uy bien Perfecto Ah con la fisura La seguro Bien Ok Ah Ya Alanear tranquilos Doma ahora No hay mucho que hacer La verdad Alanear tranquilos Acá Tercera Nivel 1 No hay otro mejor podercito Que darle El Disruptor No llega ¿Por qué no llega Disruptor? Ya Ahí se la Ah ya Tenía war Perfecto Aquí cuidado Te van a dejar Hacer como mierda Ok El Mars No se jaló El agro de los Crips Por ende Me dejó Dale 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 Ahí quieren Hacerlo Me terminó cayendo Esa huevada No pensé Que me iba a caer Perfecto Perfecto Cargas Sticks No tiene Segunda Este Mars Soy de agilidad Así que Mis ataques Llegan un poquito Antes que él Voy a comprar El primer ítem Esto Creo que este Dota Si nos van a dejar Sacar unas Tricks Ok Es obvio Es obvio Que nos van a meter Esos poderes Se están Me echando Me echando Allá Yo me estoy Me echando Un 1 Con prestón Pero Lo más Es que yo Pierdo En un Mano Mano Porque tiene Mucho Daño Mi caos Ahorita Pierdo En un Mano Mano Aparte Tiene Su segunda Palas Hit Jalamos Agro Declips Tomá Dale Para rocearlo Carajo Huevón Hace esto Que nos den Bien Los dos Clips ¿Estás Nivel 2? Nada Dale Dale Pero Por el otro lado Compadre ¿Cómo se te ocurre Por ese lado? La bendición Ok Este huevón Hizo que nos denegaran Dos Hips Bueno Uno Creo que si me lo denegó A mi Y el otro Hizo que lo denegaran O los dos No me acuerdo Pero bueno Cuestión de aquí Se podría decir Que fue mala suerte Mira brother Mira 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 No sé En qué está Mi causa Creo que estaba Bloqueando campo ¿Qué pedo? No sé Qué está haciendo Sinceramente Mira lo que hace Dale 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 No sé Si darle La primera Creo que le voy a dar La primera Para hacer Kills Pésima Suitimización Debió salir Con más Mangos Para jugar Más agresivo En esta línea Aquí puede morir Si se acerca Si se va a acercar Muele 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 Dame visión Muele Dame visión Dame visión Dame visión Muele 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 Tranqui 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 Unas botas Ahí podríamos haberlo Paraseado Es más Podría haber Muertos Bota 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 Acá Ese huevón ¿Cuánto ranke Tiene este pata Ah ok 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 Pensé que no te había salido Vale 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 Si lo hizo bien Si lo hizo bien Está bien Me parece buena La muerte que ha tenido Porque No está farmeando El offlane Me parece muy buena Este tío Hiteamos Este baboso Está viniendo Mi bota Chicos Creo que Si voy a necesitar Una bota Me va a servir Tercera Nomás Chicos Un poco pasivos Acá No voy a decir Que nos Daivén Con el pain Perfecto Ha puleado El tiny Puso la gota Interesante Ya piso El tomatito Carajo Piso otra vez Me llevo Estos clips Perfecto Perfecto Se va a pusear la línea Estamos bien Estamos bien No Ha puleado Este mal momento De pula Muy mal momento De pula Ahora con que empatas ¿Qué pasa eso? Yo como tanqueo Dale 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 Acá podemos Ajalarnos estos clips Ya Mechamos 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 A tiny Dale 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 Le dándole a la primera Podemos hacer kills Ok 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 Muere 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 Muy mal Es mi disruptor Viejo Dale 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 Si Fuérzalo Fuérzalo Que no parmees Haz de ver Que no va a estar parmeando El tío Ni caras Perfecto Mechamos Ha puleado El tiding Pama Mare Sinceramente Deberíamos estar abusando Esta línea Ok Solo parmear Voy a jugar con Madness Esta partida Chicos Aunque no es tan buena Madness Pero eventualmente Para las verdes Si me sirve Va a traer Y no está rotando Todavía Perfecto Con placer 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 En la batalla Vale 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 Que esta que Que esta que Si Madness Chicos Mi héroe No tiene mucha Regia Comparación De otra Zona Necesito Esta Madness Aunque la Madness Ha sido nerfeada Ahora que recuerdo Puta madre Huevo Dale Dale En Crips En Crips El Lifesteal No funciona mucho Ahora De 50 a 12 Es una mierda No era Madness Sinceramente A ver chicos Esto Me olvidé Ya Me olvidé No se que No creo que me vaya a ir mal O sea Tampoco es que sea Madness Pésima Pero Yo creo que si Podríamos A ver Elegir otra mejor opción La verdad Ahora Ya no puedo acercarme A la línea Me matan Me pulverizan Mi disruptor La ha cagado varias veces Prácticamente Hemos perdido la línea Que gane experiencia Ahora le voy a dejar experiencia Es que esta Madness Ya no te regenera nada Antes te regeneraba más Repito Esta mascarita Ahora solo te regenera El 50% Que es un 9% O sea Antes cuanto era Del 50% Reducido Claro La mitad Básicamente Solo te da La mitad De life Este Ahora Para asumirlo En cribs En héroe sigue siendo lo mismo No necesitamos esto Uy que prefieres Daño Esto que me da Aparte Daño Igual Mi farm Mi farm está muy bien Para este minuto Solo necesito cuidarme Del Valtrider Que ya ganqué arriba El disruptor Debería estar Ganada De triste No sé por qué Gana niveles abajo Disruptor Con que te mueves No deberías moverte No deberías moverte Le estoy dejando la línea De bot Para que gane niveles A mi disruptor Y al weón Se le ocurre rotar Super mala decisión Ya estaría en nivel 5 Estoy ahorita en el futuro Joder No me di cuenta Si el timing Definitivamente Esta mal O sea La velocidad de ataque Esta es buena Para farmear rápido Lo sé Pero Como ítem Ya no vale mucho Necesitamos Dragonlance Ahora Vale, vale, vale Este boss Puta, a ver Si me stackean Aquí, weón No pasa nada Me voy de aquí Stark arriba Tiene orden Acá destaca al menos El disruptor Z-Tiny me parece Que ha guardiado aquí Necesitamos que ese Void Spirit mueve El juego Voy a tratar de ser Gankea Void Spirit Ni lo va a hacer Pero acá puede morir El boss Ese Void Spirit Eso Están daiviando Todos Va a ser una partida Muy complicada Chicos Mi equipo Ha perdido Las líneas Y aparte El Void Spirit No quiere moverse Se está empeñando En que solo quedarse Mid Ahorita necesitamos Niveles Que el disruptor Gane niveles Que el otro Gane niveles Nos están dominando El bosque O sea En este punto La verdad Tampoco Me desagrada La mate Abajo Alguien Debería estar Ganando Experiencia Que es este Huevón Nivel 4 Está rotando Papi Que fue Bien Ya lo mataron Perfecto Uy Ese Slar Podría haber muerto Ligado Carajo Yo me estoy haciendo Sacar la mierda Con estos neutrales Deberíamos siempre Baquear Esis Es que estos neutrales También son de rango ¿Quién está farmeando Bosque? No Shaker Tú no deberías Estar en bosque Shaker Ese bosque es mío Ya nos rompieron Torre abajo Ya Rápido 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 Tenemos que farmear Esto rápido Cuidado 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 Con el Mars Un trip Nomás Y baqueamos Al daño Le voy a dar Aquí Donde tengamos A nuestros aliados Y más visión Farmeamos siempre Ahí Vale Creo que lo matan En el aim Si Llego 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 Me lo lleve Yo Perfecto Llego Llego Llegué En un momento Adecuado Para llevarnos Echidio Tenemos ya Ladrón No sé Que está Haciendo Mi shaker What the fuck Me contra What the fuck Papi Oh my god Esto es un report Este es un report De Peppa Viste la Vamos a dar Por algún motivo a veces encuentras a esta gente recusada Muere, muere Puta, lo matamos, pero En fin, uso flaminas Dale, dale Ok, el disruptor al menos como surfer no me decepciona, guardea Ojalá que lo maten arriba Bien, lo mataron arriba Puxan, 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 pueden puxar Batman 1 Yo tengo que ir a puxar esa torre, mi equipo no lo va a romper Estoy casi seguro que no lo van a hacer Aprovechamos que el Slark está muerto Rápido, rápido, rápido El toque, el toque Creo que voy a sacar una BKB de frente gente Hay mucha magia Demasiada magia Ah, no me lleve la torre Ah, no me lleve la torre Yes Puta Si llego, si llego Si llego Si llego No tiene ulti, va a traer No Muere, muere Muerte, muerte, muerte Si, 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 si Y el War Uy, tiene ulti Te lo crucé Bien, bien Muere, muere Muere, muere Pega, pega, pega Farmeamos abajo Farmeamos abajo Uy, ¿Nims? No, no, tenía Perfecto Necesito mi teléfono A ver, te doy visión ¿Ya lo rompió o no lo rompió? ¿Ya lo rompió? Rápido, tenemos que farmear esto A momento que va a venir el Batrider Me va a ver si teleport va a querer matarlo Va, queda, va, queda acá El Batrider puede venir Te chasea con sus dedos Y te mata muertos Me gustaría que me haga un restaxito Ves, ahí te lo atraer Me mata fácil el Batrider Si tuviera el ulti en dos puntos La primera maxeada Podría matarlo Vamos a bajarlas así Por mientras Talento de Ministudum No, acá le voy a dar al ulti, ah Arriba le están inicio 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 Buena, buena con los TPs Rápidos Perfecto Buenos denites ahí weón Ese tiny debe estar tilteado Cuando haces ese tipo de denites Uy, que buena, que buen glimps Miren el Disruptor Pudo apestar en línea Pero me... Está jugando muy bien weón En el Dota En línea pudo haber apestado weón La verdad Pero en el Dota está jugando demasiado bien A veces pasa esto, ah No, por eso no... No se tilten Muchos de ustedes cometen el error de tiltearse Miren puta, que asco de super Ya no quiero jugar pero... Ese brother puede ser una caca laneando Pero hermano en el Dota es bueno Tiene BKB ya, tiene BKB No paga, no paga No paga, no paga, no paga Uy, si lo mata Uy, lo mata Lo mataron, lo mataron, lo mataron Dale, dale, por favor Mátalo, mátalo, White Spirit Tienes todo, tienes todo Menazo No pensé que lo iban a matar a la Trader, ah Lo terminaron matando Muy bien Listo A farmear otra vez Bien, bien weón, bien Las mechas están saliendo bien El... El dinosaurio Puchó un buen ítem La BKB de primero Puta, perfecto Con eso podemos mechar fácil Madness aquí La línea se va a pushar en un toque Acá ya tengo mi BKB Acá ya tengo mi BKB Ese Shaker de verdad es una bestia weón Siempre quiere farmear donde está el core weón Siendo su... Uy, que prefieres esto la verdad Esto me da más velocidad de ataque y más daño Y acá vamos a cambiar esto ya Con esto, las sticks nos van a servir más Ya tengo mi cabello Ya tengo mi cabello Luce en Beam cooldown Talento en Mini Stun Puta acá Talento en Mini Stun La verdad Me gusta más Iniciaron a Disruptor con Odio Fue eso Ah, verdes más Acá no es Manta ya Vamos Tengo BKB Llego hasta mejor Tengo BKB No me voy a hacer nada Quiero matar Tiene BKB Podemos forzarle Podemos forzarle Voy a forzar su BKB esta basura No tengo ram No tengo ram No tengo ram Bien, bien, forzamos derecha Síguelo, 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 síguelo Acerca, acerca, acerca Buena weón, buena, buena, buena Tengo, tengo... Tengo visión derecha Tengo visión derecha Ahí está, otra Ya no voy a seguir ahí No tienen nada ¿Podemos ir por aquí? Vamos a romper esta tier 2 No tienen nada Vale, vale, está gastando poderes ahí Ok Toco adelantadito mucho, pero bueno Tienes todo tranqui, tranqui Perfecto Nice Very good Very good Buena teamfight Buena teamfight, chicos Buena teamfight Tenías BKB, tenías todo Sin miedo no maté ahí Rompemos, rompemos, rompemos Tenemos al void spirit aquí todavía Las verdes de frente No mantan No me sirve ahorita manta Para acabar esta partida Si vale, lite No digo que sea malo Pero ahorita no me va a servir Mucho mejor ir a unas verdes Para ir high ground Con este Roshan Ya podríamos ir high ground tranquilamente Con las verdes Porque no me van a matar Acá mi equipo debería llegar rápido Hola, hola Si vienen nos cagan Acá debería salir alguien El Shaker debería estar parado Pero no, ya lo hubiera traído abajo Listo Listo, deberíamos pushar ahora arriba Ellos no tienen problema Echarnos ahorita Mira, le da El Knips no llega mal Para forzar Ulti al menos Vamos top, vamos top No importa abajo No importa abajo Ese smoke malísimo Porque se supone que estamos yendo arriba El otro equipo sabe que estamos en top Así que no tiene mucho sentido ese smoke ahorita Para que yo tenga mejor posicionamiento No te lleves los Kriiips Mira mi verde ahorita Necesito verdes gente Sin verdes no entramos White spirit, me están diveando Este huevón del dinosaurio Me llega al pincho, siempre farmea Todos mis campos Ok, está Rage, el Slark ya Terteo, ¿eh? Terteo, terteo, terteo Seco Al otro, al otro huevón, ya murió Al otro, al otro, dale Ulti, ulti Se guardan sus poderes, chicos, son Se guardan sus poderes por la hueva, gente Meta, ulti, eh, estamos ya ganando la partida Ya, no es que el Dota dependa de su ulti Este huevón Se va a llevar ahora, seguro, mi Snacks, ¿no? Dale, 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 dale Donde no estoy, estás mechando Dale, dale, dale Bueno, bueno, ya, bien, bien, bien Ya, acá el Tramp Stagger Dale, pushamos, pushamos Mi equipo está bajo de vida Ya, se fue, se fue el Batrider Subimos, subimos Por cierto, no separe mi Madness Joder, tío Mi gente, ¿está muy bajo de vida? Puta, sí, ¿no? Estamos unión cagaditos Tengo el rompo, rompo Es que este es el momento El Lennar está muerto Acá debí separar las Madness, ¿vale? Para ir a las verdes Y te salga más rápido ¿Por qué pushas ahora? Porque es el momento En el que Snacks está muerto No tiene el otro agredor Así que mueren fácil Ya, tranquilos, tranquilos No se precipite Venga, 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 venga No te mueres, no te mueres Multivo, multivo, multivo No tiene Glimpse Pero igual muere Vame, charro, vame, charro Te van a caitear acá El buey de Spirit, ¿dónde está? ¿Se fue? Ese buey de Spirit La cagada Rápido, llega, rápido, rápido Ok Mátalo, mátalo, mátalo Tiene un team Hasta acá me van a timear Voy a intentar sobrevivir Ok Vale, el buey de Spirit Por algún motivo Se fue arriba ¿Por qué es, pez? Buey de Spirit Por algún motivo Pero bueno Tampoco salió mal, ¿eh? Sí Muy bien, Disruptor Puta, buenos ítems El Disruptor Este buey de Spirit Está jugando muy bien Gran parte del Dota Estamos ganando por eso Aquí voy a sacar La Burry Kill, chicos Me va a servir Para caitear Uy Ey, nice Buena, muy buena Muy buena la del Shaker Ahí con el Shard Logrando hacer ese kill Ya fue acá Está el pobre Slercito Aquí Una Skadi Podríamos comprar También podría ser una Link Que es, mirad El Batrider con lo único Que nos mata ahorita Es con el lazo Podría ser también una Link Esto También podría ser Separarlo Obviamente esto Lo que les dije Era para las verdes Y esto hubiera sido Para la Satanic, ¿no? Pero Normal Como ya lo tenemos Usamos la Mal No hay problema Creo que ya la partida Está ganada Solo nos queda pusha Una Link Creo va a ser, chicos En vez del Skadi O algo así Porque como dije Lo único Amanda también Podría ser Para el tema De la disipación De las cargas Del Batrider Esto es lo que jode Bastante Este Pancha Sumare Sigue Sigue Déjalo Scrib Cierra Ya al menos Se dio cuenta Vamos arriba Vamos arriba Identidad 3 Ojalá que salga Algo bueno Todavía ellos Yo creo Van a pelear Una más Yo creo Que van a intentar Una más Puedo encontrar Mi Orbe Muy loco Muy loco Muy loco Muy crece Muy crece Tuve que activar El BKB, chicos Me echan más Tranquilo Atrás Atrás Malísimo Este Este Prima Lo que ha hecho Tuve que usar El BKB Porque ya había Iniciado Ahí Pisura Pisura Para matarlo Yo Con los rebotes Están muriendo Todo el mundo Todo el mundo Están muriendo Con los rebotes ¿Has visto? Buenas Acabamos Acabamos el Dota Acabamos el Dota Acabamos el Dota Acabamos el Dota Moon Fire No se Me To Moon Glaze Fire No se 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 Esto me conviene Pues Si estoy jugando De Raikki Pero Pienes el Talento Bueno GG GG Esta partida Ya la ganamos Fuente Dices Uy Están apretados ¿Qué es eso? Ese Boy de Spirit Su combo Que quiso hacer Dale Bueno chicos Entonces Luna First pick Contreado incluso Puedes Tu carrear la partida El punto acá está Saber ir los ites correctos Por ejemplo Acá hay dogeado el Manta No he ido Manta Porque no lo veía conveniente Sé que es bueno Contre el Bat Sé que es bueno Contre el Bat Incluso con el Manta Puedes salirte del Ulti Del Mars Que es un poco complicado Pero puedes O de la Amarrada del Slar Pero Si o si yo necesitaba En esta partida Primero Algo para farmear bosque Repito La Magnes está nerfeada Para el bosque Si Pero eso no quiere decir Que Incluso también contra héroes Miren No Perdón Contra héroes está buffeado Y contra el Crips nerfeado Pero eso no quiere decir Que nos sirva Yo creo que va a haber Dotas en las cuales Si es conveniente Pero Creo que mejor Hubiera ido De frente Dragonlance Y luego una BKB Y quizás Hubiera podido Pelear antes También Creo yo Igual Repito No está mal La itemización Que hice Solo que Hay ciertos ítems Que ya no vas a considerar Tanto por los nerfs Que ha tenido Ahora Acá El BKB Fue lo que hizo diferencia Con este BKB Íbamos a las peleas Ganábamos todas las Teamfights Eso muy importante Y ya Las verdes Y dos yo El Manta No voy al Manta Porque Con esto puedo ir Highground La torre Me emisea Tengo más daño Si alguien se acerca El Slavia No me mata En cambio Con una Manta También podrías Pero No siento que estoy Tan fuerte Por lo mismo Que el Manta Solo me da Stats Y el uso Del Manta En cambio Esto me da Evasión Pincho de agilidad Pincho de daño Entonces Gran diferencia Ahí de esos ítems Ahora Lo que debía hacer Es separarlo También Importante Porque obviamente Mejor timing De ítems Mucho más presión Y al final Aquí Mejoro Lowringen Para peleas Y acá Hubiera sacado Una Linken Probablemente También una Manta Creo que depende De tu De tu comodidad Linken Para el Ulti El Batray Es buenísimo Manta también Por ahí Cuegas bien posicionado No te dejas chapar Con el Bat Igual sirve Así que Nada chicos Quita mi sesión Ahí Siempre la correcta Va a ser la gran diferencia Así que nada mi gente Como siempre Suscríbete al canal No olvides de regalarme Ese rico like Si te gustó Y conmigo nos vemos En la próxima Chao